Está secuestrada de hace muchos años, Tony, y yo lo he denunciado. Por eso en aquel tiempo, cuando me apresan y me quieren llevar a la cárcel por la cuestión de los sementales, es precisamente por eso, porque tienen secuestrado desde el costo de los sementales de bajo nivel y de baja calidad genética, a precios muy altos para los productores. Entonces, cosa que con nosotros no sucede, nosotros le entregamos genéticamente al productor sementales de calidad mucho más baratos que los que ellos le llevan a los campesinos. ¿Quién tiene secuestrada la política ganada? Pues en este caso viene siendo un grupillo, como siempre, un grupillo de personas de muchos intereses y puedo decirle que es el Comité de Fomento y Protección Pecuario, que también, si revisamos a profundidad la legalidad, como lo establece la ley, de qué manera debe estar constituido el Comité de Fomento y Protección Pecuario, también no reúne las características. Pues el mismo que es el presidente del Comité Auxiliar de Sanidad, es el presidente también del Comité de Fomento y Protección Pecuaria. El mismo que encabeza estos dos órganos, también encabeza en Durango el sistema producto bovino carne. Es el mismo, o sea, no pueden, no hay otras gentes pareciera ser aquí en Durango con la voluntad, la capacidad y el deseo de trabajar realmente por mejorar la calidad de nuestro ganado en Durango.